Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita de Apocalipsis dieciocho, versículo uno. Vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta es la promesa más esperada que se cumpla antes de la venida del Señor de Gloria. Durante la proclamación del mensaje final en este mundo, otro ángel descenderá del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. El mismo todopoderoso Señor extenderá su brazo para actuar en este mundo, en una manera extraordinaria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos consagrados, que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios, y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. Los que hayan permanecido firmes en la fe, desde el comienzo hasta el fin, seguirán siendo vigilantes durante el tiempo en que el mensaje final se proclame con gran poder. Durante ese fuerte clamor, ayudado por la intervención providencial de su exaltado Señor, la familia del Señor, su pueblo, difundirá el conocimiento de la salvación en una forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios en su acción renovadora coronará con un éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes, que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas partes. Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. A nosotros, como pueblo, nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Evangelio debe ser dado en su pureza. El raudal de aguas vivas debe profundizar y ensanchar su curso. En todos los campos, cercanos y lejanos, habrá hombres que serán llamados a dejar sus ocupaciones y los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento para prepararse junto a hombres de experiencia. A medida que aprendan a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder. Merced a las maravillosas operaciones de la providencia divina, montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada y entonces vendrá el final. Es una promesa maravillosa y anhelada. Se contemplará el triunfo final del amado Señor. Incorpórese a las filas vencedoras desde ya y sea lleno de ese poder cuando llegue el momento que será muy pronto. Deseo que el amoroso Señor le guarde, le acompañe y le bendiga en su vida.